Un guardia de seguridad que convalecía en el hospital de zona luego de ser baleado, en lo que al parecer fue un intento de levantón, murió la mañana de este domingo ante las complicaciones que sufrió a consecuencia de los tres impactos de balas recibidos. Con este deceso ya son tres las personas fallecidas por los hechos que se registraron el miércoles pasado en la avenida Alfonso Reyes y Servicio Postal en la Colonia del Norte. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.